Primero, porque yo en la reunión anterior no he quedado entusiasmado por el tema que yo había abierto del amor. Obviamente tengo un poquito más de apertura para interrogar al peronismo, como dice Fernando. Y creo que también había planteado en la reunión anterior, quiero que juegue el psicoanálisis y plantearle como preguntan los políticos a las distintas políticas partidarias y quién puede aportar una herramienta de su concepto de excepción teórica. Yo voy a tomar quién va a ir un libro que trabaja esta temática, un psicoanalista forte, Aleman, que se llama Horizontes neoliberales en la subjetividad. Y yo voy a tratar de desarrollar capitalismo y sujeto. Entonces, acá dice Jorge Aleman, que es psicoanalista, que es argentino y que reside en España y también vuelve a la Argentina y está así, entre España y Argentina. Entonces, tenemos que plantear que en los regímenes totalitarios, ¿qué es lo inapropiable del sujeto? Porque los regímenes totalitarios, digamos, toman a los sujetos todos por igual y no dejan las libertades, las libertades individuales que tanto en Occidente se han proclamado en contraposición de los regímenes totalitarios. Y ahí va a revisar la idea psicoanalítica y va a decir, bueno, hay algo de inapropiable del sujeto de estos regímenes totalitarios. Y antes de explicarlo que es lo inapropiable, va a tomar a Foucault. Y Foucault, porque él habla, Foucault, que los dispositivos de poder son los que producen, a través del disciplinamiento, a través del disciplinamiento, produce subjetividades. Por ejemplo, un seguidor de la historia de Foucault, Jack Loncelot, que habla de la policía de las familias, que esto lo trabajaba mucho en las universidades, digamos, la sociedad del disciplinamiento. Pero acá, y dice, bueno, que el poder produce subjetividades, que la aparición de expertos, que por ejemplo, de la policía de las familias, que los jueces de menores, los psicólogos, los índices sociales, nos ponen también a los psicólogos, los expertos intelectuales, van a producir subjetividades y van a tener estos poderes sobre los cuerpos, para producir subjetividades, que es lo que le llaman las sociedades disciplinarias. Ahora, Jorge Arema nos advierte que Foucault, en su último seminario sobre liberalismo, ya no habla de sociedades disciplinarias, sino habla de sociedades postdisciplinarias. Que es lo que nos interesa ahí, analizar nuestra época, que estamos, que a partir, digamos, a la Argentina, podríamos decir, la década del 70, con el golpe militar, la política económica de Martínez de Hoz, tener un régimen, podemos decir, de subvención del Estado del Derecho. La década del 90, acá voy a hacer un paréntesis, que estaba en peronismo, pero ahí es la década donde se, a partir de los 80 en el mundo, se empate esta fase del capitalismo llamado neoliberalismo, neoliberalismo, se introduce en la Argentina y que va a producir sus determinados efectos. ¿Cuál es el paréntesis? Una de las cosas que, cuando analizamos, porque vi que cuestiona en los programas políticos de la televisión, pero ustedes, los peronistas, gobernaron la década del 90, gobernaron la década de este, le gobernaron y producieron esto. Ustedes hicieron desastre de todo. Y yo planteo algo que aprendí desde el psicoanálisis, y de un psicoanalista, Germán García, no es lo mismo poner en cuestionamiento las teorías, que es decir, el movimiento justicialista, el movimiento de lo que es la doctrina peronista, y plantearse, cuestionarla, leerla, interrogarla, a discutir con los peronistas. Porque no es lo mismo discutir con la teoría psicoanalítica a cualquiera que se llama psicoanalista, cualquiera puede venir y decir, yo soy psicoanalista, y no tiene nada que ver con el psicoanalisis. Y muchos, ya sabemos, salen sus propias conclusiones, muchos han entrado al partido justicialista, como lo escuché a un justicialista, que es el partido del sentimiento de la mayoría del pueblo, un sentimiento de la mayoría del pueblo, para poder lograr un lugar que nada que ver con lo que dice la doctrina justicialista. servir, y no alejar el sentimiento del pueblo, sino escuchar ese sentimiento del pueblo, y poder dar respuesta a ese sentimiento, y no para servirme yo de esa doctrina, para mis intereses personales. Eso antes, yo no podía creer que muchos peronistas en la televisión no podían responder ese cuestionamiento. ¿No? Bueno, eso se lo dejo como un interrogatorio. Esto se volvamos a las teorías post-disciplinamiento de Foucault. Para los Foucaultianos, la subjetividad procede siempre de las construcciones históricas de poder. ¿No? Estos dispositivos para disciplinar a los sujetos a través de dispositivos de poder, ¿no es cierto? Hay una serie de expertos intelectuales, de profesionales, que van disciplinando a todos los integrantes de la familia. Y así producen. ¿Qué es lo que pasa en la época del capitalismo tardío, el neoliberalismo? Y acá después, cuando venga nuestro compañero que va a plantear la teoría de Marx, me trata del neoliberalismo con la extensión del capital en forma ilimitada, se ha separado de la fuente de producción del trabajo. El trabajo y la producción están separados, porque hay una expansión del capitalismo ilimitada que no tiene que ver con la fuente del trabajo. Es, digamos, lo que se llamaría la etapa fordista, que es el tiempo moderno de Chaplin, que tiene que ver el hombre en el trabajo, en relación con la máquina, la producción en serie con Taylor, y después lo que se inaugura con el neoliberalismo es la expansión ilimitada del capital. Y lo que ha producido, que después voy a hacer el cierre, con los fondos buitres, que nos trajo en la etapa del 2001. Hago un paréntesis. También había planteado que, Fernando, haga referencia en el 2001. Y yo digo, ¿con qué cerrar el 2001? Claro. Siempre uno periodiza la etapa imaginariamente desde una etapa crítica, traumática, para poder elaborarla, metabolizarla. Y es cuando la Argentina casi se desintegró como nación, el Estado nació como consecuencia de las políticas del 90 con el menenismo y después la alianza de la Rúa. No nos olvidemos del gobierno de la alianza, porque mucha de la gente que estuvo en el gobierno de la alianza está actualmente en este gobierno, en la presidencia de Macri, de Mauricio Macri. Los radicales que estuvieron con de la Rúa están ahora. Y son varios, no somos los cuantitos. Bueno, entonces, a través de los dispositivos de poder del fútbol, desarrollar su teoría de la biopolítica, ¿cómo disciplina y organiza los cuerpos? El poder. Ahora, si nos planteamos una sociedad podisciplinaria, y acá viene el tema que yo siempre planteo, que el neoliberalismo, más allá de ser una teoría económica y tiene que ver con el capital financiero, es algo que dijo la Marga de Tache. No solo es una economía, sino que queremos conquistar el alma de los sujetos, a partir del neoliberalismo. Conquistar el alma quiere decir que va más allá de la economía y del bolsillo. Quiere decir cómo cómo nos organizamos como sociedad. Bien. Bueno, entonces, como les decía, y yo pensaba que era de este psicoanalista y había sido de un cole en sus últimas teorizaciones, que dice que ya en esta etapa del capitalismo, aparte de decir que ver, que él lo llama en otro libro y casi escribe perfecto el libro de un granismo. Porque hay un movimiento circular que conecta todos los lugares y no se produce el corte. No hay desecho. Ejemplo, 2001, la crisis, nadie tenía plata, el corralito. ¿Qué hicieron los traficantes de droga? Los traficantes de droga con la cocaína, con ese desecho de la cocina de la cocaína, ¿no es cierto? Dijeron, no, mira, le vamos a hacer la droga para los pobres y fabricaron el pago y en el dos minutos aparece el pago para los pobres. Digamos, en el nada se desecha en esta cuestión, lo que sí se desecha somos los sujetos, que ya lo vamos a ver. Bien. Otra cosa que lo vamos a dejar para que lo desarrolle el marxista, el concepto que sí lo reconocían otros teóricos que no sean marxistas, el concepto de alienación. El concepto de alienación en Marx donde hay una parte de sí mismo extraña que a través de una praxis, la praxis marxista, uno puede recuperar. Ya no existe en esta etapa de la alienación. ¿Por qué? Porque, y eso es de Foucault, dice que el sujeto es el emprendedor de sí mismo. ¿Qué significa emprendedor de sí mismo? No necesita tener una empresa. Él es el propio empresario de sí mismo. Hasta que no tiene trabajo. Hay una exigencia de lo que era el propio del lenguaje empresarial para la vida de cada uno. Tenemos que tener el mayor rendimiento y nos prometen la felicidad como ser el emprendedor de sí mismo. En el trabajo, en el sexo y en el deporte. Un buen trabajo, un buen cuerpo, físicamente divertido. El deportista, el gordo que la fuera, toda la gente que no entra en la talla del éxito, en el sexo, responder, dice, sirve una poquita del amor. Dicen que, por ejemplo, el casting, eso lo dice otra psicoanalista, ¿no? Que ahora se hace el casting para conseguir pareja por Facebook. David, yo estaba pensando en estar diciendo que podemos hacer un contrapunto con lo que dicen los militares del partido del voto bombacha y de cómo, quiénes son los candidatos en las últimas elecciones, cómo se construyen esos materiales en función de que el sujeto debe parecer la cosa. No, no es parecer, si es una competencia consigo mismo para llegar a la talla, responder sensualmente, responder en el trabajo exitosamente y ser deportista con un físico atleta y dar a la talla. ¿No? Es más que parecer. Es más que parecer. Es una externa desmedida por llegar a ese estáje. Exactamente. En la década del 90, cuando se impone el neoliberalismo, estábamos horrorizados los que trabajábamos en educación y también en salud, que hicimos todo lenguaje empresarial a las instituciones educativas, de salud, de todos los lugares donde ya no se hablaba del director del hospital, sino del gerente, ya no se hablaba de la rectora, sino del gerenciamiento. Empezaron todas las carreras de el experto en cadena, de gerenciar tal cosa, tener mayor rendimiento, éxito, ¿no es cierto? Ahora se habla, lo habló el ministro de Educación, que ahora se va a pagar por mejor rendimiento, se va a pagar mejor y va a ganar más el que tenga mejor rendimiento en Educación. Y de eso se trata el neoliberal, de borrar la singularidad. Entonces, ¿es que digamos un imperializante al egoísmo, por ritmo, con ciertos el toyotismo, la inter valiente en la priorización de la noventa? Exacto, pero lo que estamos en esta etapa ya es la expansión del capital, ya nos interesa, digamos, la especulación financiera. Yo pongo, ¿por qué siempre ganan los bancos? Porque otra cosa que nos aclara este psicoanalista, el capitalismo nunca está en crisis, nunca está en crisis, produce crisis a los estados, nació, pero el capitalismo se reúntese cada vez más, ¿no? Y deja pobres las naciones, pero nunca está en crisis, y que lo vamos a ver al final con los fondos buitres, que son los fondos que se compraron en el 2001, cuando cayó en crisis la Argentina, y hemos tenido que pagar un montón de plata con los hold down, que llaman fondo huipe. Bueno, este, ah, esto sí, este, este ser empresario de sí mismo, ¿no? me manejo como si fuera una empresa, ¿no es cierto? Este, tiene que ir acompañado con algo muy interesante, la autorrealización, como la autoayuna y los management, el coaching, ¿no? es como que eso que yo lea de los libros de autoayuda, todos los libros, me va a dar la respuesta de mi felicidad y yo voy a poder dar la talla de mi propia empresa, que soy yo, con estos libros de autoayuda. Que esos libros de autoayuda descontentualizan toda trayectoria habitada, parece que la persona es una foto y que toda respuesta depende solamente de la voluntad de la persona, como si la persona estuviera flotando en el espacio, en el centro. Si uno, cada uno, es un empresario de sí mismo, si en la totalidad se proclamó la libertad individual y el liberalismo, el estilo general y lo proclama la impulcanza de la individualidad del empresario de sí mismo, impulcanza del individualismo, pero a la misma más sutil. Todos tenemos que estar luchando en nuestra propia empresa para dar la talla y como nunca podemos dar la talla, tiene algo perfecto que también le hace producir a los países, el deudor permanente. Y pensaba en otra cosa, no solamente dar la talla, porque uno puede llegar a dar la talla, pero cuando se sostiene esa talla, no es solo llegar, sino mantenerse. El concepto de sustentabilidad es impresionante, ¿no? Eso no se vea, no importa cómo llegar y no importa cuánto tiempo mantenerse, pareciera que llegar es la meta, cuando la meta es mantenerse, no llegar. Exacto, exacto, y siempre es más, ¿no? Siempre es más, siempre es más. Claro. Y fíjense, que este pensamiento no es solo de los economistas neoliberales, es tan colonizado la mente de mucha gente que va en distintos partidos. Fíjense, no hay una propiedad de los economistas neoliberales. En ese sentido, es exitoso el sistema, digamos, que transversaliza, ¿no? Exactamente. Es como el disciplinamiento. Le quedan cinco minutos, siete. bueno, bueno, yo lo voy a decir, de seis libros que Fernando me lea, porque yo con este alumno voy a leer, que prefiero que lo lea. que es lo inapropiable que nos advierte el psicoanálisis, sobre todo Freud, nos adquirió en el malestar de la cultura, que es un artículo de 1925, que él decía que la felicidad era algo incompatible con el ser humano. y esto de conquistar la felicidad completa nos iba a llevar al sufrimiento completo, porque es la sociedad que más suicidio tiene de la que quiere llegar a la felicidad y permanecer en ella. Entonces, quiero advertir desde el psicoanálisis, no los psicoanalistas, desde el psicoanálisis a los políticos, que lo inapropiable es que es un sujeto de la falta. ¿Qué significa de la falta? Es un sujeto que no es completo, que no es transparente a sí mismo, que no es una persona porque lo que más se cree es el capitalismo como consumidores, que el objeto que consumimos nos va a dar la felicidad de que somos completos, completos. Y el inconsciente, que es lo que nos da sujetos circulares, ¿no es cierto?, es lo inapropiable de los poderes, de los regios totalitarios. Y yo creo que el concepto que los gobiernos tienen que gobernar para todos y las políticas tienen que ser para todos, pero no borrar la singularidad de cada uno, como decía la señora, la singularidad de los maestros. Porque la pastilla de la psiquiatría, que eso también tiene que ver con los capitales financieros del neoliberalismo, pastillita para todos, si a mí me duele la cabeza, me dan el... digamos, yo pongo un ejemplo extremo, ¿no es cierto?, para que se entienda. Si yo voy a un médico y digo que sufro de impotencia, ¿no es cierto?, la sexualidad como hombre, me voy a decir Tomás Viagra y el Viagra se lo presenta a todos, pero no pregunta, bueno, este tipo tendrá, si habrá peleado con la novia y quedó angustiado con las mujeres, este otro tipo se pregunta, ¿me gusta o no me gustan las mujeres? ¿soy o no soy hetero o soy homosexual? ¿o este estoy con un problema funcional? No, no pregunta la problemática singular de cada uno, pastillita Viagra para todos, estoy deprimido, pastillita antidepresión para todos, no pregunta por qué, ¿qué te pasa?, ¿por qué está deprimido? Ahora y en 2001, exactamente, 2001 es la expresión extrema de esto que acaba de decir Gabriela y una condición de ser de justicia y bueno, ahora vamos a empezar yo creo Gabriela que aquí vamos a ir cerrando para darle la palabra a ese pie y seguimos escuchando de justicia de justicia de justicia Gracias.